Ay, güey, p*** de madre, hasta hoy en día me siguen m*** con ese. Este Osorio dijo, está entre tú y este, güey. Y dije, ya no quiero saber nada del p*** de fútbol. Yo fui a terapia, güey. ¿Neta? ¡Vámonos, riquis! Ahora sí, ya va yo. ¿Qué te gusta la velocidad de mi Exxon? A huevo que sí. A huevo que sí, si chocamos no hay pedo, güey, ¿no? No hay pedo, nadie me reclama, güey. ¿Qué te podría pasar? Nada, güey, nada, le vamos a darle. ¡Ah, es un alma desagulante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, hermanito, contento de estar acá. Póngase de pie porque ya va a aparecer el verdadero dios de todo el internet. Suditos y suditas saquen su celular. Tener una foto da valor curricular. Es el escorpión, es el escorpión, es el escorpión, súper escorpión dorado. Es el escorpión, es el escorpión, nos hace el favor el Don Europas de venir aquí con los pinches mexicanitos de mierda. No mames, no, 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 se extraña, se extraña al pinche mexicano, se extraña la pinche maldad, güey. ¿Ya te vio el Jamaicón en algún momento, Anel? No, sí, sí, la verdad que sí, sí se extraña un chingo, sí se extraña un chingo. ¿En dónde te pega el Jamaicón? Para los que no, a los pendejos que no se ponen fútbol, el Jamaicón era un futbolista que un día se fue fuera del país y extrañó un día sus frijolitos y su comida y se puso la chilla en una entrevista. Entonces eso lo llaman el mal del Jamaicón. El mal del Jamaicón. Pues yo creo que más con la familia, con la familia, con los amigos, con la comida no tanto, la comida es buena por allá, pero pues sí, de repente se te antojan tus pinches taquitos, tus pinches garnachitas se te antojan, güey. Te faltaba grasa allá. Despertarte y chingarte tu tamalito en la mañana, güey. ¿Cuál es el equivalente en Holanda a la garnacha, a la torta de tamal, así es lo que improvisas? Puta. ¿La puta? No, 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 qué delicia, güey. Pues claro, hay bien las red lights, cabrón, para que me hubieras dicho. Me han contado que se pone chido ahí en el red light. Yo creo que las papas fritas, comen un chingo de papas fritas con mayonesa, un chingo de mayonesa le ponen ahí las papas fritas, güey. A huevo. Hay más mayonesa que papas fritas, güey. Oye, ¿ya fuiste a las red lights? No, güey. ¿Tú sacaste el tema, consta? No, no, güey. Yo no quiero hablar de prostitutas, pero dime qué tal están. Pues me han contado que se pone chido en la noche, güey. Ahí por, de 11 a 3 de la mañana me han dicho que se pone chido. Es que es una combinación rara Holanda, ¿no? Entre lo tradicional y lo más open mind. Puta. El open mind ahí ya está muy, muy cabrón. Está en otro nivel. ¿En qué sentido, por ejemplo, a qué me puedes decir? Pues yo creo que la gente a veces tiene como relaciones abiertas, ¿sabes? El pinche holandés le gusta la... O sea, que va acá como una abejita, pica flor y corre, güey, ¿sabes? Y nadie le hace de pedo. Y nadie le hace de pedo, me imagino. No sé, güey. El pinche open mind. Allá sí, del europeo. Yo también creo que en general, ¿no? ¿Quién? Por ejemplo, ¿quién es de tus compañeros? No, 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 güey. Todos son buenos los hijos de la chingada. Se portan bien. ¿Se usan todavía las, este, las novatadas? Cuando llegaste, por ejemplo, a Holanda, ¿te hicieron novatadas? No, la verdad que yo cuando fui a Holanda yo iba con el miedo de que me pusieran a cantar, güey. ¿Ves que luego los paran en la silla y los ponen a cantar? No, yo iba con el pinche miedo. Dije, ¿qué chingados voy a cantar? Con pedo sé hablar español, güey. Pero no, 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 gracias a Dios no me tocó novatada de nada, güey. Ni de cantar, ni de mamá, no, nada, nada. ¿Por qué, güey? Aquí en América así hacen cualquier mamá. Me raparon como cinco veces, güey. Pinche cabeza de huevo que traía todos los días, güey. Cada pinche tonidón se juntaba en una categoría. Que me subían a las 17, rapada. Que me subían a las 20, rapada. Primera rapada, no mames, güey. Todas las fotos salgo pelón, güey. ¿Eres bulliado? No, no, no. ¿Eres bulliado? Me buleaban los hijos, y más el puto del cepillo, güey. Me buleaban. No, güey, es una tradición, ¿sabes? Es que llegan todos y a ver, cabrón, tú vas devotando y... ¿Pero tú qué? No es como que hayas llegado de otro equipo, tú creciste ahí, cabrón. Crecí ahí, güey, sí, claro, crecí ahí. Pero bueno, te ponías como jugadores como, no sé, güey. Pablo Aguilar, güey, que decían, a ver, güey. Pero esta, pues, no la podías hacer de a pedo, güey. Iba subiendo, ¿sabes? A huevo. Era como respetar ahí las reglas que había, güey. Yo me acuerdo que como que debutaste en una temporada típica, como que de esas veces que se lesiona la mitad del equipo. Todos, güey. Todo se dio para que... Me temblaba todo, güey, todo. Me sudaba todo, güey. Pero, pues, también era chingón, ¿no? Disfrutarlo, güey. Pero, pues, sí, el momento ahí estuvo cabrón el debutante. ¿Cuándo estás en la navatada? ¿Cuándo juegas tu primer partido o cuando entrenas? No, güey. No, cuando jugué como 10 partidos, güey. Eso fue lo más pendejo. Dije, Hudson, qué pendejo eres, güey. O sea, ya no me tuve que haber dejado que me raparan, güey. Ajá. O sea, yo debuto, juego, 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 y de repente como que se les... O sea, se acordaron, güey. Ah, este cabrón se nos fue, se nos fue vivo. Vamos a raparlo, ¿no? Obvio, ya llevaba un buen rato. O sea, ¿cuántos años tenías cuando llegaste a América? 17, güey. ¿Y antes qué estabas? ¿Dónde estabas? Antes me estabas sacando los mocos, güey. ¿No entrenabas allí? No, 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 me di seis meses de vac... Me di seis meses libres, güey. Dije, ya no quiero saber nada del puto fútbol, güey. ¿Te atartaste? Sí, pero porque yo me fui a los 10 años de mi casa, güey. Sí, Pachuca me reclutó a los 10 años, güey. Ajá. Puta madre, está cabrón. ¿Y te la pasaste viviendo en Casa Club? En Casa Club de Pachuca, güey. Y me corren a los 14, güey. Me corren a los 14, 15, güey. Y ahí fue cuando dije, ya no más, güey. ¿Es cierto que el Chucky Lozano te pintó huevos y abusó de ti? Abuso y el Chucky sí también era una mamá del Chuckycito. ¿Son de la edad, no o no? No, 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 Chucky es dos años más grande que yo, igual que Guti. Gutiérrez también ahí, pero sí, los conozco, güey. O sea, estuvimos compartiendo. ¿Tú sí entrenaste con ellos más o menos por ahí? No entrené con ellos, pero compartíamos Casa Club, güey. O sea, estábamos ahí todo el tiempo juntos, güey. Y te apestaste, porque es una pinche presión muy cabrona, güey. Si dijiste, ya, me tengo hasta la madre del fútbol, ya no la hice. Ya, sí, exactamente. Yo dije, nada, ya, güey. Ya no la hice, güey. O sea, a mí cuando me corren fue un pinche bajón emocional. Dice, no mames, no sirvo para esto, güey. Me regreso a mi casa, estudio, trabajo, lo que quieras, güey. Pero ya, fútbol ya no más, güey. Ya, hasta aquí. Y así, güey, me la aventé unos 7, 8 meses, güey. Jugaba en la escuela, güey. Jugaba en el barrio, jugaba en las canchitas, güey. Hasta que se presentó otra vez la oportunidad, güey. Pero, ¿qué, güey? ¿Alguien te jaló? ¿O tú dijiste, ay, voy a hacer, este, prueba? Alguien me jaló, güey, me vio y me ofreció irme a probar América, güey. Es que eso está cabrón de los pinches futbolistas. Que pasan, pueden pasar todo un chingo de años, una vida entera. Y tú, en tres pinches años, titular, selección y Europa. Fue muy cabrón, sí, hermano. La verdad que sí, fue muy cabrón. Todo como se dio, fue muy cagado y muy rápido. Justo estuve yendo allá, güey, hasta me dasco nada más a acordarme. ¿Al Club América? No. ¿Cuándo? Hermano. Cuando estabas tú ahí dándole. Y ya se había ido el pinche Lainez. Y te lo digo así en corto, güey. Y decían, decían los pinches entrenadores, los preparadores físicos. No, al pinche Axon ya se le está yendo el tren, cabrón. Porque ya se fue Lainez y ya se fue el Marchesini. Ya se fue tal, ya se fue tal. Y ya se iba ahí el pinche colombiano. El Mateus. El Mateus. Y de repente decían, no mames, el Exo ya está a punto de irse el tren. ¿Cómo sí? ¿Sí te sentías así un poco en ese momento? Cuando veías que se llevan todos los jugos. Sí, un poquito así de, yo qué pedo. Pues yo también estoy jugando chido. ¿Dónde están las ofertas, güey? Pero pues yo sabía que había algo ahí, ¿no? Sabía que algo se estaba cocinando y no me desesperaba. Pero sí veía que llegaban unos, llegaban, se iban otros. Y decía, qué pedo, ¿qué está pasando, güey? Pero pues no, tío, la verdad que sabía. Sabía que se iba a dar, que iba a llegar. ¿Cómo es ese pedo? ¿Te tienen que promover o sí es cierto que te ven? No, yo creo que la gente tiene una idea falsa de cómo va el jugador a Europa, güey. Yo les voy a contar el proceso de Ajax. Que Ajax me empezó a ver, güey, fue desde que yo fui al premundial sub-17 en Costa Rica, güey. Imagínate hace cuánto tiempo. O sea, fue un pedo de tres años y medio, güey. Y yo me acuerdo que allá en Costa Rica se me acercaron, me hablaron y me dijeron que me iban a dar seguimiento, güey. Pues imagínate, 17, 18, 19. Yo me fui a los 20, sí, 19 casi para cumplir 20, güey. Es un pedo de dos años, güey. Pero pues obviamente me veían, me veían, veían que iba avanzando, veían que jugaba, selección, mundial, pum. Pues fue así como se dio. O sea, no fue que empecé a jugar, güey. Y decía, ah, vente, güey. ¿A los cuántos años de haber debutado llegaste a la selección, perdón? No, pues a los meses, güey. ¿Te acabó, no? A los meses, güey. ¿Quién te llevó? Yo debuto en octubre, por ahí de octubre, güey. Y a mí en febrero yo ya tenía la convocatoria, güey. ¿Qué pedo, güey? Eso está rarito, eso no pasa. Sí, de hecho, pues el Osorio, Osorio me llevó, güey. Me dio la confianza, le gustaba mucho, güey. Y también cómo jugaba. Ah, güey, güey. Oye, ¿y en ese momento cuando te hablan a la convocatoria qué dices? No mames, está cabrón. Sí, no, no, no. Yo no me lo creía. O sea, no mames, llevo tres, cuatro meses jugando. Qué pedo, güey. No, no, no me lo creía, güey. ¿Y no existe ese pedo así como de ¡Ah, no mames, ese pinche chamaco apenas se te butó así como que te empiezan a grillar los otros veteranos? Pues no, no lo sentí tanto en el principio, no, güey. La verdad que desde que llegué a la selección todos me arroparon muy chingón. Llegaste a la pinche selección. ¿Cuánto tiempo faltaba para el mundial? Llegaste a la selección, faltaba yo creo que como un año, güey. Un añito ya faltaba. Ajá. ¿2017 sí? ¿2018 sí, un añito, güey? ¿Y te estabas cagando por irte al pinche mundial? Pues la verdad que yo al principio, al principio dije, güey, con que yo esté aquí, ¿sabes? Con que dije, con que me sigan llamando. Con que yo cobre estoy chido. Ah, güey, no, 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 no. Con mis doscientos mil pesos ya, dice. Sí, a huevo que sí. A mí no me importa si me dicen de cosas. Ya me pagaron doscientos mil pesos. Pues sí, obviamente, pero pues ya después veía que los llamados eran más constantes y dije, a huevo, güey, por ahí puede que que me cuele al pinche mundialito. Pero está cabrón porque hay unos que... Bueno, porque tu compadre, el pinche Jonathan, le pasó que estuvo todo el proceso y al final lo cortaron, güey. Eso está bien culero, ¿no? No, mames. Cuando son ya veinticinco y cortan a su salario. No, 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 eso está cabrón. Y yo lo viví. Yo lo viví al final que nos pusieron el... Este Osorio dijo, entre... Está entre tú y este, güey. Dije, ay, cabrón. ¿Así te lo dijo? Así me lo dijo, güey. ¿Y de qué dependía? ¿O para qué te lo decía? No sé, pero que ojalá y no me lo hubiera dicho nunca, no dormía una semana, güey. ¿Quién? Ya, no, mames. Ya, ya se fue Osorio y ya ese pendejo se vuelve a estar jugando en otra parte. Entre el Guti y yo, güey. Entre el Guti y yo estaba, güey. Y ahora son los hermanos. Y yo cagado, güey, porque pues Guti también es un gran jugador, güey. Mi carnal. Y dije, verga, güey. O sea, el Chile no sé a quién se va a llevar. Pero pues sí no estuvo chido que me lo haya dicho, güey. No, aparte nos llevó a una salita así como de, a ver, está entre tú, güey. O sea, no es secreto. No, no fue secreto, güey. Sí, güey. Verga, güey. Eso está cabrón, güey. Sí, ese sí, güey. Estuvo, te digo, estuvo cabrón, güey. Yo dije, pues ya lo que está, está, güey. Lo que se va a dar, se va a dar, güey. Tuve, la verdad, la fortuna, güey, de ir a un mundial con 19 años, güey. ¿Y jugaste de titular, cabrón, no? Sí, jugué todo, güey. Solo el de Alemania no jugué, güey. Bueno, jugué no de titular, pero entré al segundo tiempo, güey. Ajá, ¿y los demás sí empezaste? Los demás los jugué todo, güey. Ah, me está cabrón, güey. Hasta Brasil que nos eliminó, sí. Ah, pero te pusiste a chillar, güey. Ay, güey, pinche madre. Hasta hoy en día me siguen mamando con eso, güey. Hijos de la chingada, güey. ¿Cómo así? En el sucibe, yo no me lo sé, ¿de por qué es chillón? Pinche Edson chillón, güey. Aparte de la pinche edad, son una chingo de sentimientos en un pinche mundial. Imagínate, es una puta bomba, güey. Imagínate. No, 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 güey. Solo, la verdad, mi escorpión, solo el que lo ha vivido sabe qué pedo, güey. ¿Tú por qué chillaste? Yo chillé porque metí el pendejo autogol, como que, ¿por qué más, güey? Sentí una puta rabia, güey, adentro de mí y dije, ¿por qué me pasa esto a mí, güey? Mi primer mundial, 19 años, jugando todo chido, güey. Pero estaba metiendo gol, pendejosa, que no metió gol nunca en un mundial. Güey, quien me chinga, nunca había metido un gol en un mundial, güey. ¿Y tú sí? Y yo sí. En mi portería, pero ya metí, güey. ¿Cómo te recuperas de eso? Tampoco es tan fácil, güey, porque recuerdo, no voy a decir nombres, porque si no, el oso se va a encabronar cuando se acuerdes del Tevez. Pero para recuperarte de cagarla en un partido del mundial, también psicológicamente te puede matar. ¿Qué, güey? Yo fui a terapia, güey. ¿Neta? Yo fui a terapia, hermano. No mames, pero ¿qué hablabas? ¡Huevos! ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió, hermanito? ¿Qué se te perdió? ¿Todo bien o qué? Tranquilo, tranquilo. Órale, dale, vámonos. Hermano. Espérame, hay un tope, se va a chingar. Tranquilo, güey. Esticas, cuídate, Exxon. Huevos, Exxon, dice. ¿Qué le decías al psicólogo cuando llegaste? Pues que... Estaba bien pendejo, güey. Que estaba bien pendejo porque metí un autogol, güey. No, a ver. Fui al psicólogo, pues sí, la neta, para levantarme, güey. La autoestima, pues para saber que era parte del fútbol, güey, ¿sabes? O sea, la gente ahí me acabó, güey. Me acabó. Y aparte, en el mundo de las putas redes sociales, ya iba de pendejo el Exxon a leer que desea la gente. A buscar mi nombre en Twitter, güey. Chingado, era lo peor que podía ser. Yo ahora, más que nunca, me doy cuenta, güey, que me chingan por ser de la América, güey. La neta, güey. La neta, la neta. Hago una pausa para que no se pierda la bonita tradición para mandar a chingar a su madre a la América. Pero ¿por qué, güey? Ya rompe esa tradición, escorpión. Es tradición de... De años, de años. Sí. Es de buena suerte. Pero la vida da revanchas. La vida da vueltas. Y llega el pinche América y ya llega de patrón porque está una bola de petejos y ya. Además de todos los pinches partidos, la final. Obviamente, perspectiva, ya sabemos que fuiste pinche estrella. Pero antes, la final dijiste, verga, a ver si no meto otro pinche. No, mames, no, güey. No entré con esa mentalidad. Si no, lo hubiera recagado otra vez. Güey, yo no estaba jugando. Ahí el piojo me tenía borrado, güey. Me tenía castigado, güey. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Güey, ahora no sé qué le hice, güey. Pero me tenía borrado antes de la liguilla, güey. No, mames. No venía jugando. Yo no venía jugando. Aparte, la verdad, la generación esa que fuimos campeones, güey, un equipazo teníamos. Mateus, Guido, Marche, Lainez, el Cepillo, yo, güey, el Henry. La verdad, una generación muy chingona, güey. ¿Henry más o menos? El Henry es bien pendejo, la neta de eso. Sí que lo vea el pinche Henry, güey. ¿Y entonces? Pues me tenía a mí borrado, güey. Pues yo era el chavito, güey. Yo era el chaval, güey. ¿El querrado? ¿La señora que nada? El autogoleado, güey. El autogoleado, el pinche anciano de 20 años que todavía seguía jugando en la América. Así es, güey. Entonces optaba por poner a Guido y a Mateus, güey. Ajá. Y pues, Edson, aguántanos. Estamos, güey. Aguántanos ahí, güey. Y pues, enés, la neta, qué mala suerte, güey. Mateo se lastima, güey. Ajá. Se lastimó para la final porque, de hecho, yo la final de ida no la jugué, güey. Yo me quedé en la banca y Mateo se chingó ahí en ese partido, güey. ¿Y vas para la final final? Y Edson, vas para la final final, güey. Yo dije, qué chingado, güey. Y aparte, un jugador, la neta, güey, un jugador rinde, güey, cuando tiene confianza, güey. Ajá. Se imagina yo de no venir jugando a que me metiera a la final final, dije, güey. De saber que el pinche piejo no era como... Claro, no era de sus... A ver, no sé si de su favorito, pero como que prefería a otros jugadores en ese momento, güey. Ajá. Pues ahí va Edson, güey, a ver qué sale, güey. Y madres. Y madres, güey. ¿Cuántos jugadores metiste? Dos, güey. Híjole, ¿y cuánto quedó? Dos cero, güey. ¡No mames! Y aquí Cruz Azul se duerme. Error. Ahí está el tiro. ¡Gol! Cecilio, la puede firmar, tiro. Nuevo disparo. ¡Gol! ¡En exclusiva! El pinche piejo Arrera se está cagando en este momento. Le salió, no. Al cagando, güey, le salió bien la jugada, güey. ¿Crees que ese es el momento sublime, exacto, para que el Ajax haya dicho ya? Ahora sí, vende. Sin duda. Sí, sí, sí. Fue un momento muy importante, güey. Y también un momento importante fue cuando ganamos la Copa Oro. Ajá. Que, bueno, fue que el Ajax estaba ahí, ahí, ahí. Y, bueno. Sí, que ahí revelaste tu relación homosexual con Diego Lainez cuando viste a defender a tu esposa. Ahí sí, güey. Ahí sí me salió a mi lado. Con el grandote ese pendejo que se le puso el pedo. Che, joto, güey, no, güey. La verdad que me arrepiento de no haberle pegado, güey. Es que, hijos de puta, güey, no. Me arrepiento de no haberle pegado a Scorpio. Todos me decían, güey, lo hubieras pegado, güey. Y, pues, yo dije, pues, no mames, nada más permiso me faltaba, güey. ¿Qué sientes que una abuela de pinches güeros que no les entiendes ni madres le estén gritando? Al chile no entendía qué decían al principio. Ya nada más cuando escuché a Álvarez, güey, dije, a chingar, me están cantando a mí, güey. Es su nombre, 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 es su nombre. No, güey, no, no, no. La gente te quiere un putero, ¿no? Me empezó a querer a final de temporada, güey. La verdad que sí, porque al principio también me... ¿Te revetaban? Pues, dudaban de mí, güey, dudaron de mí, del... A ver, Scorpio, el mexicano no es muy bien visto en el fútbol europeo. Es la realidad, güey. Es como, no, al mexicano no nos ven como un argentino o un brasileño, güey. Ajá. ¿Estás de acuerdo o no? No, sí. ¿Te estoy mintiendo, güey? No, pero es que esos güeyes, ya nada más con que hablen con el pinche acento y ya dicen, ah, sí, güey, ya de jugar bien. Claro, güey, un mexicano va y tiene que pelear más, güey. Y aparte soy el primer mexicano en Ajax, güey. Es como, ¿qué este pendejo, qué está haciendo aquí, güey? Ajá. Entonces, al principio fue muy bravo, güey, fue muy, muy duro. Entrada contra tus compañeros, ¿no? Ganarte la confianza de esos güeyes. También, güey, sí. Sí, sin pedos, sin pedos. Fue así como, aparte el Ajax venía de hacer la pinche temporada chingona en Champions League. Ajá, a huevo. Imagínate cómo me sentía yo así, no mames, qué. Yo hasta pena, güey. Yo tenía pena, güey. ¿Qué pasó con el... ¿Cómo estés, güey? Huemitos a todos. Aquí la me quedó en América. Ah, a huevo, tú sí sabes, hermano. Matícale cuando lo reventaba, no te hagas pendejo. Si tú me chingabas, güey. ¿Existió en algún momento como segregación, racismo, discriminación por parte de esos güeyes al ver que llegaba un mexicano que dice, no mames, los mexicanos ni saben jugar fútbol. No sé si llamarlo racismo, güey. Racismo yo creo que ya es una palabra muy, muy fuerte, güey. Discernación. Pues sí. Peluceo. Bullying. Así como que sí, de repente me voltearon a ver así, güey, este, güey, qué pedo. Y pues, ¿dónde demuestras, güey? Pues ahí en la canchita, güey. Yo iba y metía, no me importaba quién fuera, güey. Chinguen a su madre todo. Y en la parte te dicen el suavecito, ¿no? Sí se entrena diferente. Se entrena como se juega ahí, güey. O sea, la intensidad. A putazos, güey, a putazos. Nadie se cuida. No, 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 nada, 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 nada. Y es de que hacemos interescuadras doble área y es a morir, güey, a ganar, güey. Pinche orgullo ahí está. Es cierto que odias a toda la prensa deportiva de México. No, güey, no, no, no. O nada más a Álvaro Morales. No los odio, güey, pero pues la neta me viene y me va, güey. Te chingas su madre a Cristian Martíbal. ¿Quién es el que más te caga de todo? No, 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 no. ¡Ay! Y me estabas hablando mierda de piche Titi Fonseca, güey, otro día. No, 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 no me caga nadie. Hablan, hablan de repente de más, pero no, güey, pues se entiende, güey, se entiende, güey. ¿Qué es lo que más le caga a un futbolista que hable un comentarista? ¿Dónde más le cala? ¿Dónde más dice que el cabrón no jugaste ni con tus mocos, güey? Y tú me estás diciendo... Claro, yo creo que ahora lo veo más que yo estoy... O sea, que estoy en Europa, güey, que hablen del jugador europeo, güey, pues cuando no salieron de México, güey. Exactamente. Y aparte quedaste como... Bueno, cuando hacen esta pinche selección de los mejores jugadores de la pinche liga, te escogieron. Ahí andaba el pinche extra. Ah, ¿y ganaste el trofeo ese, pendejo? No, no, no lo gané. Ah, qué pendejo. No, pues sí, qué pendejo. Ah, huevo, así somos aquí, güey. Si no lo ganas, eres bien pendejo. Aunque estés nominado, pero si no lo ganas, estás bien pendejo. Sí, no, no, ya, así, cualquiera lo nomina. De hecho, lo ganó un amigo mío, Dusan, el capitán, Tadich. Ajá. Lo ganó, ganó el mejor jugador, güey. Ay, sí, ahora resulta. ¿Cuándo vamos a ser campeones del mundo, Exxon? Chingado, güey. A ver. Pues me gustaría saber, güey. Mira, ¿sabes con quién deberías acercarte, de juntarte, para que tengas una respuesta chingona? Con quién. Imaginemos cosas chingonas. Ah, güey, eso sí, güey, eso sí, güey. Ay, sí, ahora chupanle. No, güey, eso, no, esa sí, hay quien, chingón, güey, ¿por qué no, güey? Pues porque te pregunté y te quedaste callado. Pues, güey, no, ojalá yo también supiera, güey, obviamente. Vamos a ir a rompernos el culito ahorita al que viene, güey. ¿Esta es la mejor regeneración de la selección mexicana que ha existido en la historia? No, no sé, güey, tampoco no sé, güey. Ay, 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 ay. Pero de que hay jugadores con mucha calidad los hay, güey. ¿Ya sabes hablar holandés? Of course. No, mames, no, güey. ¡Gracias de holandés con Nelson Álvarez! Hola. Hi, hi. Es igual, güey. Cuando algo dicen, o sea, cuando alguien, algo ven y está chingón, dicen lecker. Ah, lecker, lecker. Ah, lecker, lecker. Ah, como chingón, está chido tu cotorreo. Chido liro. Ah, huevo. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ajá. ¿Cuál otra? Pues, no sé, güey, palabritas así como buenos días, güey. ¿Cómo es buenos días? Juy morgen. Juy morgen. Judi morgen. Buenas tardes, Judi, mira. Aparte, tienen el esta madre. Como tú comprenderás. Gracias, no tiene nada que ver, güey. Ah, chingón. O sea, güey, es un... Dankjabel. 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 Y en alemán es danke. Y este es Dankjabel. Dankjabel. Ok. Güey, la palabra más cagada, o sea, que a mí me da mucha risa, güey, es... Ashubliff. Ashubliff. Es como si estornudara. ¿Qué va a pasar ahora en este pinche verano? ¿Vas a ir a la Copa de Oro o a los Olímpicos? Ah, es un secreto, güey. No te voy a decir. ¿Qué quieres saber, güey? ¿Ya saben ustedes qué va a ir? Ya sabemos, güey. No, no es cierto, güey. ¿Cómo crees, güey? ¿Ya saben quién va a ir de refuerzo o no? No, no, no. ¿Tú quieres ir de refuerzo? Yo no entraría como refuerzo, güey. ¿Por qué? Yo doy la edad, güey. O sea, ¿qué sí podrías ir a los pinches Juegos Olímpicos? Mira, traigo la... No sé si los notaste. Mira, los colores de los aros olímpicos. Es para la buena suerte, güey. Está chingona, güey. Yo sé que seguramente se lo están preguntando y por eso interrumpimos este programa para decirles que ya está disponible esta pinche edición especial de la fase 8 Olímpica. Haciendo referencia a los colores de los aros olímpicos y a Tokio 2020 en el 2021. Si quieres adquirir una de estas pinches joyitas, escribe a mercancíaoffscorpión arroba gmail.com y haz tus pedidos a cualquier parte del mundo. Cada pinche máscara va autografiada por mi puño y letra y además con un pinche video saludo incluido. Ahora continúen viendo la madriza que le doy al pinche Echan Álvarez. Es la nueva fase del escorpión dorado. ¿Qué prefieres ir a la Copa de Oro o a los olímpicos? Si así me la pones, o sea, así, a los olímpicos. ¡En exclusiva! Hoy a la selección mayor Echan Álvarez y que se puede ir a chingar a su madre. No, güey. A ver, güey. Los pins, la Copa Oro, la puedes, o sea, más factible jugarla. Ya la jugué dos veces. Y ya hasta la gané. En una la perdí y en otra la gané, güey, ¿sabes? Los olímpicos, pues es algo bien chingón. Eso nunca los he jugado. Nunca los he jugado, güey. Mira, este cabrón cuenta buenos chistes, güey. ¡Venga! ¡Échate un chiste, Teo González! El de... ¡Mik, mik! No respeto a este. ¿No te lo sabes? Ya es el que olvidó, chido. Así perdió la hermana del Echan Álvarez. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es lo que un cabrón que ya jugó en Mundial, que ya fue campeón, que ya está en Europa? Ahora, ¿qué verga sueña? ¿Jugar con la MLS? Ya, pero con el chicharito no te debes. No, no mames. No, güey, pues... No, güey, pues... ¿Y con Jonathan? Estoy chaval, güey. Estoy chaval, güey. Estoy chaval y quiero seguir muchos años ahí en Europa, güey, obviamente. ¿Dónde quieres jugar? A mí me gustaría jugar en la Premier, güey. En Inglaterra. En Inglaterra. Sí, se me hace el... ¿Cuál es el tipo? O sea, güey, has visto que el último le gana al primero. Sí, está cabrón, ¿no? Está cabrón, güey. Sí, 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 güey. Placer culposo de hecho nada, vale. Se diga, no mames, ¿cómo no es esa pendejada? ¡Gánate, pendejada! Perdón, güey. Disculpa. Un gusto... ¿Sabes cuál es un gusto culposo así, güey? ¿Cuál? El... El Nathanael Cano, güey. ¿Lo has escuchado, güey? ¡Mi hermano! ¡Nathanael Cano! Pero... Pero al chile me... O sea, me late cómo canta el carnal, güey. Y está cabrón. Y aparte la está haciendo cabrón, güey. Güey, si lo está viendo, le escribí la otra vez y ni me contestó, güey. Ah, mamoncita, mija. Mira, pinche Nathanael. En exclusiva, dilo, güey. En exclusiva, Nathanael. Se quedó ardido porque el Rubius no lo peló y ahora no pela a Edson Álvarez. A Edson Álvarez. Mira, Tiqueta, soy un poco famoso yo. Y Tiqueta, soy un poco famoso yo. No, pero Pepe, ya, porque ese sí te conté este chinga. No, pero la neta me gusta el güey. ¿Alguna mentada de madre que le quieras decir a alguien? Al Cepillo y a Henry, güey. En especial a esos dos güeyes. No, madre... Y al Córdoba también, güey. Eran unos piches delincuentes allá de América, ¿verdad? Ah, sí, el puto viejillo, ese puto, güey. Ah, que sí, de todo corazón que chinguen a su madre, dos. ¡Chido! ¡Chido, Edson! Mi escorpión. Mi escorpión. Nos despedimos. Ya me metiste un verga en su brazo. ¿Qué es lo que me diste? ¿Tú te lo metiste solo vez? ¿Por qué te lesionan? Eres un pinche dios, güey. Estás muy fuerte. ¡A huevo! Ahí estás bien, cabrón. Nos despedimos con el grito de... Perdón, güey. No sé si me escuchas dando bien pinche ronco, pero a huevo que lo hacemos. No hay pedo. Aunque no tenga ni madre, güey. Es una actitud ante la vida. ¡Pelucha en el estuche, culeros! ¡Vamos! Sin chino. A veces permanente, güey. Ahí está, pero para que llegas y digas, no mames, güey. Pero otra vez. Ya, en Europa, ya me salieron unos chicos de pelos. ¡Pelucha en el estuche! ¡Putos! ¡A huevo! Y puto, para ustedes. ¡Pelucha! ¡Pelucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!